¡Hola a todos! Soy Elena, chica geek, y este es el OnePlus 6T. Es el primer OnePlus que pruebo y en este vídeo os cuento qué tal mi experiencia. ¡Vamos allá! Pues sí, este OnePlus 6T es el primer móvil de esta marca de OnePlus que pruebo y la experiencia, la verdad es que ha sido muy positiva. Me ha gustado mucho, tanto en términos de diseño como de rendimiento. Pero os voy a contar a lo largo de este vídeo con un poquito más de detalle, empezando como siempre por las características del móvil respecto a hardware, a diseño y botones, conexiones, en fin, cómo es el móvil por fuera. El primer punto del OnePlus 6T que me ha gustado, nada más sacarlo de la caja, es que tiene un acabado trasero mate, que es bastante diferente a la tendencia que vemos actualmente en la mayoría de los móviles, de tener un acabado brillante. Que sí, queda bien, pero es un auténtico imán para las huellas dactilares. En cuanto a botones y conexiones, por un lado encontramos el botón para regular el volumen y la bandeja de la SIM, que por cierto admite doble SIM, y por el otro lado encontramos el botón de encendido y un interruptor que me ha encantado tener aquí a mano en el OnePlus. Es un interruptor con tres posiciones que te permite controlar rápidamente el volumen del teléfono, desde tenerlo en modo silencio a solo vibración a con sonido, para recibir llamadas y notificaciones. Este interruptor está en los iPhone, pero en los Android no es tan común encontrarlo y a mí me resulta súper cómodo, la verdad, para controlar el sonido del móvil en según qué circunstancias. Así que me ha gustado mucho tenerlo en el OnePlus porque me parece muy práctico. Por otro lado tenemos un puerto USB-C para conectarlo a la corriente cuando necesitas recargar la batería y vemos que en este móvil también ha desaparecido el jack de auriculares de 3,5. Por suerte en la caja tienes un adaptador para poder utilizar el puerto USB-C con tus auriculares de cable de toda la vida y que así no tengas que comprarte unos auriculares nuevos. Respecto a la pantalla de este OnePlus 6T, nos encontramos con una pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas que ocupa un 86% del frontal del teléfono. Vamos, que es prácticamente todo pantalla. Aún así tiene unos pequeños bordes en los laterales, cosa que yo personalmente agradezco porque en otros móviles que tienen una pantalla que cae un poquitín por los bordes es fácil acabar dando toques involuntarios a la pantalla y acabar provocando cosas en las aplicaciones que estés usando en ese momento que realmente no querías hacer. Así que, por mí, este diseño ya va perfecto. Además, es un tamaño muy adecuado, muy manejable. Es un móvil que en general es muy cómodo de agarrar y de manejar. No tienes la sensación de que se vaya a caer y además es lo suficientemente ligero, 185 gramos. Y en general lo encuentro muy cómodo para su uso en el día a día. Por otro lado, otra cosa que también he notado respecto a la pantalla del OnePlus es que el brillo automático no acaba de funcionar del todo bien. Le cuesta adaptarse a las circunstancias de luz del sitio donde estés usando el móvil y para mi gusto la mayoría de las veces se queda demasiado oscuro. De hecho, ha habido veces en las que simplemente lo he desactivado y he puesto el brillo al nivel que yo quería porque no acababa de funcionar del todo bien. No se adaptaba bien a las circunstancias de luz de ese lugar o de ese momento. Dejando ya de lado el diseño y el hardware del móvil y entrando un poco más en su software y en su funcionamiento, una de las primeras cosas que tenemos que configurar al sacarlo de la caja son las opciones de seguridad, las de bloqueo del terminal. En este OnePlus puedes utilizar el clásico patrón de Android, puedes utilizar también desbloqueo facial con la imagen de tu cara y puedes usar también desbloqueo mediante huella dactilar. Y si te preguntabas dónde está el sensor de huella, porque como ves no está aquí detrás en la parte trasera del móvil ni tampoco hay ningún borde lo suficientemente grande como para ponerlo, pues está integrado en la propia pantalla. Algo que ya hemos visto en otros móviles como por ejemplo el Huawei Mate 20 Pro y también el Samsung Galaxy S10. Igual que en esos móviles es un tipo de desbloqueo que bueno, funciona, lo que pasa que no es del todo tan rápido ni tan exacto como puede ser el desbloqueo facial o como puede ser un sensor de huella físico que esté en un borde y no integrado en pantalla. Con todo es una tecnología que sí, de momento funciona bastante bien y solo cabe esperar que a medida que vaya desarrollándose y vaya mejorando, pues también mejore la velocidad de respuesta y la capacidad de desbloqueo del móvil rápidamente y sin tener que esperar. Pero eso sí, en este OnePlus por ejemplo el desbloqueo facial es mucho más rápido, a pesar incluso de que no sea inmediato, ya que no puedes configurar la opción de encender la pantalla al levantar el móvil y tienes que apretar el botón para que la pantalla se active y luego poner tu cara adelante para que se desbloquee. Con todo es un desbloqueo facial que funciona muy rápido, bastante más que la huella y yo creo que es la forma más efectiva de tener el terminal bloqueado y poder acceder a él rápidamente cuando quieras utilizarlo. Uno de los puntos que más se valora de los OnePlus es su autonomía de batería y también su carga rápida, así que yo personalmente tenía mucha curiosidad por probar estas dos cosas y ver si realmente eran tan buenas como decían. En ese sentido, en cuanto a duración de batería, por ejemplo, he quedado muy contenta porque tiene un rendimiento bastante bueno. He llegado durante las dos semanas o así que lo he estado probando, he llegado a unas 7 u 8 horas de pantalla encendida cada día, lo cual en mi uso del móvil diario se traduce en un día y medio o dos días casi sin tener que volver a cargarlo. Pero sobre todo, lo que más me ha gustado es la carga rápida porque utilizando, eso sí, el cable y el adaptador de corriente que vienen en la caja del OnePlus, he podido cargar el móvil completamente, desde un 4% a un 96% para ser exactos, en una hora y diez minutos. Es decir, en poco más de una hora tienes el móvil completamente cargado y listo para volver a usar y eso me parece fantástico porque se reduce muchísimo el tiempo de espera. Eso sí, recordad que hay que utilizar el adaptador que viene en la caja del OnePlus, que es el que está preparado para poder proporcionar esa carga rápida al terminal. La pega respecto a esta carga, sea rápida o no sea rápida, es que es carga por cable. Este móvil, este OnePlus 6T, no tiene carga inalámbrica y eso es una cosa, un pequeño detalle que yo personalmente he echado mucho de menos. Un punto muy positivo de los OnePlus es que, bueno, como cualquier otra marca de teléfonos Android, ya sabéis que generalmente añaden una capa de software extra a sus terminales y en el caso de OnePlus también la encontramos, es el llamado Oxygen OS. Pero esta capa de software extra, la verdad es que no añade ninguna carga al móvil respecto a aplicaciones extra o, por ejemplo, muchos cambios en el diseño o que haga que el móvil vaya más lento, que afecte al rendimiento del móvil. Todo lo contrario, es un móvil que se mueve súper fluido, no tiene ningún problema en cuanto a lag o saltos. Además es un diseño muy limpio, muy claro en cuanto a menús o el cajón de aplicaciones o las opciones del propio móvil. Es, en realidad, la capa de software extra de un móvil Android que más me ha recordado a Android puro, al Android que no tiene ninguna capa. Y no solamente respecto al diseño, sino también, como os digo, al rendimiento y a la velocidad del propio terminal. De igual manera, como vemos últimamente en muchos otros móviles Android, en este OnePlus también podemos optar entre dos modos de navegación. Bien el modo tradicional, que tiene una barra con botones en la parte inferior, o bien la navegación mediante gestos, que cuando la activas además tiene como una especie de pequeño tutorial animado para que aprendas enseguida cuáles son los gestos básicos para moverte por el sistema operativo de tu móvil. Tengo que decir que esta navegación es bastante cómoda, al menos para mí, porque vengo de un iPhone XR y estoy acostumbrada mucho a moverme con gestos, pero también es cierto que algún que otro gesto cuesta un pelín de pillarlo y a veces no responde del todo bien. Pero bueno, con todo, me parece para mí la forma más cómoda y más rápida de moverte por el sistema operativo, de cambiar entre aplicaciones, de cerrar alguna app que se haya quedado atascada, etc. Y ahora entrando en el tema de las cámaras, que siempre es un punto importante dentro de los móviles. En este OnePlus 6T podemos encontrar una doble cámara trasera con un objetivo de 16 megapíxeles y otro de 20 megapíxeles, de los cuales solo el primero está estabilizado, y luego una cámara frontal o cámara selfie de 16 megapíxeles. Lo cierto es que la cámara no es el punto fuerte de este OnePlus, sí que incluye varios modos especiales de fotografía, además del básico, como por ejemplo fotografía panorámica, fotografía nocturna, o incluso un modo manual en el que tú mismo puedes configurar los valores de ISO, de balance de blancos, de apertura, etc. Pero en general las fotografías que tomas con el OnePlus, aunque están bien y por supuesto son de calidad suficiente para un móvil de esta categoría y de este precio, tampoco es que sean espectaculares ni que te parezca que estén por encima de la media. Es un resultado correcto, bueno, pero sin llegar a ser espectacular. De hecho, en según qué modos que he probado de fotografía, he tenido algunos pequeños problemas. Por ejemplo, a la hora de utilizar el modo retrato, ha habido algunas escenas en las que al OnePlus le ha costado detectar los bordes del objeto o de la persona para poder aplicar el efecto de difuminado a lo que queda detrás, o en según qué fotos que he hecho por la ciudad, el cielo quedaba demasiado quemado. Utilizando HDR, por ejemplo, se puede mejorar ese aspecto, pero si no lo utilizaba el cielo quedaba claramente borrado de la imagen y no quedaba muy bien, la verdad. Hablando del sonido, pues tengo un punto positivo y un punto negativo. El positivo es que utilizando auriculares con este móvil la calidad de sonido es buena. Yo no tengo ninguna queja en ese sentido y vamos, que puedo escuchar música o series sin ningún problema. Eso sí, utilizando el adaptador de USB-C para poder conectar mis auriculares con cable. Y el punto negativo es que si no utilizas auriculares, si utilizas los altavoces que vienen en el móvil, sí que notarás que el sonido no es muy allá. No es que sea muy bueno, la verdad. Los altavoces no parecen de gran calidad y yo simplemente recomendaría que si vais a utilizar el sonido del móvil para ver un vídeo, para escuchar un música, pues que os pongáis auriculares. Porque primero, se va a oír mejor y segundo, así no vais a molestar a la gente que tengáis alrededor. En resumen, y ya para acabar un poco este vídeo donde os cuento mi experiencia con el OnePlus 6T, mi primer OnePlus, la verdad es que es un móvil que me ha sorprendido muy positivamente por su rendimiento. Es un móvil que se mueve de forma súper fluida, que no tiene saltos ni lag de ningún tipo, que se comporta estupendamente para cualquier tipo de tareas que hagas con él, desde fotografía hasta redes sociales, pasando por ver vídeos o incluso jugar con él un buen rato. También he quedado muy contenta con la duración de la batería y sobre todo con el tema de la carga rápida, que es increíble. En poco más de una hora ya lo tienes prácticamente cargado a tope. Y en general me ha gustado su diseño, tanto exterior como interior. Me gusta el tamaño que tiene, me parece súper cómodo. Me gusta el acabado mate, porque no se le quedan tan grabadas las huellas dactilares. Y me gusta que los bordes, aún siendo minimalistas, te permitan coger el móvil cómodamente sin dar toques sin querer en la pantalla. Y en cuanto al diseño por dentro, pues lo que os comentaba de Oxygen OS. Es la capa extra de software de Android, que más se parece al Android puro y menos intrusivo me parece en cuanto a añadir funciones, aplicaciones extra o cosas que a la larga al final no acabas usando y afectan el rendimiento del móvil. Y como puntos que quizás no me han gustado tanto, pues tenemos la ausencia del conector de auriculares del Jack de 3.5, que bueno, a mí personalmente tampoco me afecta mucho porque utilizo auriculares Bluetooth, pero entiendo que puede ser un punto importante para mucha gente. Y por otro lado, la ausencia de carga inalámbrica, que a mí esto sí que me ha parecido importante, porque prácticamente todos los móviles que vengo usando últimamente la tienen y era un poco raro esto de tener que volver a utilizar el cable para conectar el móvil. Es un punto que he echado bastante de menos. Pero bueno, así en líneas generales, a mí este terminal en concreto, el OnePlus 6T, me ha gustado mucho y he quedado bastante contenta con este primer contacto con la marca. El OnePlus 6T está disponible en diversas combinaciones de almacenamiento de memoria y de color de la parte trasera y lo tenéis disponible a partir de 549 euros. En la casilla de información del vídeo os dejo un enlace a la ficha del producto por si le queréis echar un vistazo y saber más detalles sobre él. Y hasta aquí mi experiencia probando el OnePlus 6T. Si te ha gustado este vídeo y te ha gustado este OnePlus, hazme un like. Recuerda que en mi canal de YouTube cada semana subo vídeos nuevos siempre relacionados con tecnología y que si te gusta mi contenido puedes apoyarme dejándome likes, compartiendo mis vídeos con todo el mundo y por supuesto apuntándote a mi página en Patreon. ¡Nos vemos en el siguiente!